¡Muy buenas chavales! Bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a otro vídeo de SteamWorld Quest. Vamos al acto 1, capítulo 5, al rescate. Vamos a ver qué nos encontramos ahora. Ya tenemos las llaves que conseguimos en el capítulo anterior. Voy a bajar el micro que me lo voy a meter en la boca como si fueran chuba-chubs. Hemos encontrado la llave, el Siroric. Estupendo, desde tanto estar sentado se me están enflojando las articulaciones. Insisto que esto es una mala idea. Todavía no sabemos nada de este tipo. Pénica, yo sé todo sobre este tipo. El manual lo detalla todo al respecto. Y bueno, por mucho que disfruta de ser rememorándolo, la era de los héroes os importaría... Oh sí, claro, lo siento, veamos... Se le abre... Mucho mejor. Tengo una pregunta, ¿cómo creía me...? Seguro que era muy listo y veriente y... Escuchad amigo, estoy muy agradecido y de nuevo por haberme liberado. Pero no puedo quedarme aquí para todo el día. Tengo asuntos urgentes que atender. Hasta otra. Adiós. He sido veriente que es un tío muy sospechoso. Venga, dame un respiro. Quién sabe cuánto tiempo habrá estado en esa jaula. Ni siquiera sabemos por qué está ahí encerrado. Así que más da, tenemos la llave. Terminaremos con esto de una vez y volvamos todos a casa. Tienes razón. Bien. Pues la cueva está pasando el arco en la dirección norte de Peremont. Que esta ya vez funcione. Vale, voy a mirar a ver si... Vale, hay que entrar en la cueva obligatoriamente. Venga, para adentro. Hay un agujero. ¿Nos podremos caer? Pregunta. No. Parece que no. Tiene esto unas peculiaridades un poco raras. No puede estar conectados a un mecanismo de resortes. Lo que significa que seguramente haya una palanca que haga funcionar en algún sitio. Nuestros líderes estaban convencidos de que superaría la firme valla de hierro. Encontraron su camino. Mira, aquí está la... Eh, que demonios. ¿Cómo ha llegado esta carreta ahí? Bueno. Hice falta una escalera y un par de agones. No fue nada. Vale, doble filo. Que buena esta. Tengo dinero. ¿Podría vender algo? No. Vamos a equipar. Es a costa de la vida. Vamos a ver. Vamos a meter esa. Vamos a ver. No sé si dejar... Ah, venga. Voy a sacar a atravesar que es muy cara. Venga, vámonos. Vamos a mirar aquí otra primero, a ver si hubiera algo. Vale, perfecto. Primera zona. Pantiguar. Puede que valga. Vale. Vamos a ver aquí primero también delante. Vale, no nos obligan por aquí. Vale, por atrás no hay nada. Vamos, entonces acabo de primero. Crash. Venga, tenemos combo. No utilizamos combo ahora. Venga, vamos a tirar un momentico, aunque nos haga daño tenemos regenerar. Vale, vamos a tirar un momentico. Vale, hay que atacar Venga, lo dejamos listo ya, ese muere Y el de abajo, yo creo que también puede morir, eh Y con el veneno Muere Vale, nivel 14, subimos, perfecto Vale, por aquí nada, tengo espada Uy, joder, como sube eso la salud y la fuerza, tío Tengo que comprar un accesorio, tío, el nota este Le he dado Le he dado Le he dado, loco Vale, vamos a atacar primero a la bomba de adelante Venga, sacando los combos Perdón Perdónenme Un poquito de alergia todavía Sí que va quedando ya No, no, no Vale, tiramos ahí a ver si hubiera suerte Y con un golpe fuerte muere GG Vale Eso cuando explota la autodestrucción nos hace bastante daño Así que Nos ahorramos ahora el dolor de cabeza No Puede morir No Vale Vale Yo creo que ya sí termine Entre eso, eso y el veneno Vale, perfecto Va a ir subiendo de nivel Vamos a ver aquí adelante No podemos Tiene que haber una manera de llegar ahí Excepto, este pregaminos llevan el empleo de la biblioteca de la escuela de la alquimia Mucho estúpido del vacío al fin se han puesto manos a la obra leyendo alguna chorrada Mejor el conjuro de nivel 4 Y avanzado de modificaciones fascinante Quizás no sea ninguna chorrada La página está marcada con un R Lo que significa que son De las zonas restringidas de la biblioteca No pueden sacarse de la escuela ¿Crees que alguien las ha sacado escondidas de allí? Ya como sea que hayan llegado aquí Han infringido claramente la norma de la escuela Aquí está esto Hay muchas cosas Bien, aterrizamos bastante cerca de la puerta Así que saltamos por aquí Vale, no No quiero, ¿vale? Primero Oro Vale, la puerta se ha abierto Vamos a mirar por aquí primero Vale, ira Inflige de fuerza Daño físico al rival Inflige Si la salud de la mide Está por debajo Pues no está mal la verdad Ahí lo tienes Buena ataca, tío Venga, el de atrás mismo Había que esperar uno verde Pero bueno, da igual Venga, va No hacemos combo No pasa nada Estos ahora mismo Son bastante fáciles Hay que curarse Vale, atacamos al delante Porque el de atrás muere ya Automáticamente con el veneno Pero nos quita 47 Vale, está bajito de vida Venga, utilizamos todo Para hacer el combo Venga, intentamos la última regeneración No vamos a poder Vale, listo Vale, listo ¿Otra vez este? Venga Venga Pegan fuerte, eh Pegan bastante fuerte Vale, vale, vale 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 Ese combo bastante bueno De la copérnica Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 Pues estamos subiendo mucho de nivel, eh Estamos subiendo bastante de nivel Uff Uff Ahí está el el cofre, eh Tiene que estar el cofre, sí o sí Vamos a ver, eh Venga, vamos a utilizar la ventisca total Vale, vamos regenerando, perfecto Bueno, venga va, utilizo este Quería buscar el combo pero no va a poder ser No Ah, ya está muerto Ah, muerto ya Vale, aquí está esto, efectivamente Lo que es El servomotor trueno Dime que no me encuentro ahora aquí los personajes de nuevo Eso tiene que ser Madforma, eso tiene que ser un equipo Voy a ver si lo puedo equipar Aquí, vale, porque tengo al pobre abandonado Vale Vamos a tirarnos Aquí porque apareció una Vale Un equipo de rescate con violencia implacable ¿Otra vez? ¿Qué hace esto aquí? ¿Me estás apañado para que me he metido en otra jaula? ¿Alguna especie de fetiche? ¿Me querías que os diera que es un tipo de meditación? Claro, lo que tú digas Bueno, considero que me habéis ayudado dos veces Y habéis demostrado ser competente Creo que uniré a vuestra fuerza Cursada, si me lo permitís Si nos lo permitimos, esto es genial Tenemos un héroe de verdad en nuestro equipo Creo que es capaz de hacer Si es capaz de estar Cuidado ahora, durante más de una hora Ahora no hay quien nos pare Vale, se une a nosotros Pero... ¿Y? ¿Se va a unir de manera permanente? Oryx Un héroe retirado y acomodado en la... En la periferia de la leyenda Una vez más, vuelve a verse envuelto en una aventura Apretado de la 10, tres espadas Vale, vale, vale Parece que sí Tiene un nuevo aliado, ¿no? No obstante, solo tres héroes pueden pelear en una batalla al mismo tiempo Puedes elegir un héroe Deberías luchar con la opción cambiar equipo Vale ¿Qué nivel? ¿Qué nivel tiene ese héroe? Nivel 15 Vale ¿Qué mazo tiene este héroe? ¿Qué hace? ¿Inflige daño físico a un rival? ¿Inflige daño eléctrico a un rival? ¿Inflige daño arcano? Vale Y golpe de suerte Cura a todos los aliados Cambia a la... Pues no lo sé, ¿eh? Tiene buena pinta, la verdad Tiene buena pinta Bueno, ahora voy a seguir así Sin Oric Hay dos cables distintos que hacen que el mecanismo funcione Así que al menos debe de haber dos palancas para abrirla Vale, mecánico Genera dos adicionales Uno por batalla Vale Vale, pues por abajo puede que haya No hay combo Vamos a muerte Vale Vale, hay que atacar de abajo primero Acabo de darme cuenta ¿Tiene buena pinta? 15-20 Luego Tiene buena pinta Vale, no hay combo, pero por lo menos... Creo que morirá. No, no muere. Ha reventado. Vale. Que hay demasiados caminos, tío. Y muchos héroes. Venga, vamos a ir regenerando. Vale. Nos regeneramos. Queda un turno. A ver si podemos reventar a ese ya. Sí, yo creo que sí. Ah, me obliga a tirar el puñetazo ese. Qué mal, joder. Es como una confusión que la ha creado. Otra vez me obliga. Tenemos que matarlo, como sea. Qué mal. Uff. Uff Bueno, nos va a quitar también un trozo bueno de vida, eh. Por nueve, tío. Por nueve de vida nos va a quitar un tocho guapo. Vale, ahí está la primera palanca. No hemos podido utilizar combos. Vale, vamos a ir regenerando. Dura, ¿eh? Vale, tenemos combos. Y por cinco, tío, voy a desperdiciar el último ataque. Qué mala, joder. Qué mala suerte. Me obliga a tirar una coche y ya está, tío. Qué putada, joder. Que nos crea como una confusión que solo nos deja atacar ese obligatoriamente ese y ya está. Es que no lo entiendo, tío. Qué coraje. Cuando encima es el héroe que nos puede curar. Vamos a alargar un turno más, ¿vale? Para intentar curarnos. Ahí está, alargamos un poquito más. Ahora regeneramos. Ahí está. Intentamos repararnos, quitamos esto del medio, quitamos esto del medio y terminamos ya con esto. Vale, aquí la primera. Let's go. No sé. Bueno, ya hay un cofre. Vale. Va a merecer la pena la pelea. Espero. Hay que regenerar vida, ¿eh? Como sea. Estamos cagados, tío. Porque había que matar a la bomba y hemos tirado este ataque, digamos, defensivo. Vale, sí. 35. Se lo carga el veneno, ¿no? Vale, perfecto. Nos hemos quitado al pez gordo. Vamos a regenerar. Vamos a regenerar. Correcto. Venga, va! que coraje, tío, se queda 25 joder su puta madre siempre hacer contra tag, tío tiene que morir ya, eh vale vale, cinturón negro le baja le baja y este no tiene nada se lo voy a poner por ponérselo venga por aquí vamos ahora a terminar la estatua que no va a venir bien hay como dos puertas oh, que bueno vale, aquí el restaurador perfecto todo eso gracia divina inflige tal físico rival si inflige un golpe crítico podrás jugar una carta adicional en el turno siguiente joder, pues tiene buena pinta ese, tío al final voy a tener que cambiar a ese personaje vamos a ver vamos a beber vamos a beber under chau kolej es no en A ver si no tengo un turno mejor, porque este turno la verdad que ha sido nefasto. Bueno, no estaba mal. Vale, espero matarlo para que no lo reviente. Oh, tío, a 13. Que mala suerte, joder. Ahora nos tenemos que regenerar como sea. Es una putada que nos obliguen a que una haga un ataque por la cara. ¡Vamos! Nos ha quedado ahí a un engranaje. Vale, uno muere seguro. Hay que regenerar ya. A 8 se queda otra vez, tío. Pero bueno, nos va a servir para seguir regenerando. Tengo bloqueado. Nada. Venga. Se acabó. Voy a la estatua de nuevo, que no me fío. Venga, volvemos a ver si encontramos el recorrido. Otra vez tenemos aquí otro bicharraco. Va, ya está medio muerto con el primer ataque. Ha salido el ataque de salida perfecto. Vale, está a 6. Vale, estáis. Va, que mal. Le ataca ese al grande. Sí, vale, estoy en rato. Vale, regeneramos la vida, para no tener que ir a la estatua. Vamos a ver qué podemos tirar. Vale. Ahora nos obliga a que ataque de arriba. Venga, muerto. Vale, nivel 17. Hay que ver si sube de nivel también. Vamos a mirarla ahora mismo. Sube, pero menos. Pero menos experiencia. Vale. Atacamos rápido, que si atacamos primero... Tenemos nosotros la ventaja siempre. Bueno, tiramos de regeneración para tirar el combo. Ahora voy a tirar el veneno abajo. Tienen que estar ya medio muertos. Vale. Lo utilizamos antes y tenemos combo. La siguiente ya muere. Ahora sí. Vamos a ver, no tiene que estar muy lejos... No tiene que estar muy lejos ya el interruptor. Vamos a ver. 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 merece la pena, inflige daño, nada, venga, va. Ah, me obliga a tirar azul, vale, con este fuera. Ah, me obliga a tirar azul, vale. Bueno, en tisca duele, pica, pica, está pegando fuerte, vamos a ver. Tiene el contraataque de las narices. Vale, uno menos. Nada, muere con el veneno, vale. Muere con el frío que rebota. Vale, tiene que morir ya. Y muere. Vale, el interruptor y seguimos adelante. Aquí estamos, volvemos a la puerta. Aquí hay algo. No. No. Aquí tampoco hay nada. No sé si hemos hecho el 100%, la verdad que estos mapas son un poco más jodidos. Porque son mapas ya más grandes, eh. Vale. Ábrete, Sésamo. A ver si puedo leer de mi carne de miembro del gremio. Vale. 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 No parece lo que estamos pasando. No me tenemos ni nada para ningún lado. Nos han metido en las escuelas diferentes. Tira una campesina loca que intentó arruinar la fiesta de navidad del club del gremio. Mis padres y yo estabamos repartiendo fruta. Espero que quieras saludar al maestro del gremio y preguntarle si había recibido mi última solicitud Ahora que tenemos a algunos héroes oficiales de nuestro lado no habrá problema para salvar al resto Vamos a llamar a tu pequeña panda Que para emprender una de rescate oficial la hay que rellenar el formulario 17 barra 37 Y esos documentos están en el club del gremio, al lado de la fuente de Choblate Así que ya lo veis, tenemos que volver Cierto, lo siento Seguro que se fueron corriendo con valentí y todo eso por supuesto El maestro y los demás siguen atrapados, tenemos que continuar Joder, pues sigue larga la misión, una conducta admirable Pues bastante... Ah no, ya terminó aquí el capítulo y encima hemos hecho el 100% Perfecto, pues nada, vamos a dejarlo por aquí Muchísimas gracias a todos, ya sabéis lo que siempre os digo Dadle a like, compartid, suscribiros que ayuda muchísimo al canal Y espero que os haya gustado o que os guste el nuevo cambio de branding Es decir, la imagen corporativa completa del canal Y la imagen final del canal Así que quedaros ahora, si no lo habéis visto, para que la veáis Y poned en los comentarios qué os parece Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!